Yo no estaría tan seguro, porque vamos a revisar qué ha pasado con otros miembros de esta organización criminal que, oh casualidad, también fueron defendidos por César Nakazaki, que parece que está en su mejor año, porque maneja los medios, se pasea por los programas, hace y deshace con los fiscales y los jueces, y le ligan todas, ¿no? Todos sus disparos son gol. Después de que metió en la cana a Alberto Fujimori, metió en la cana a Keiko Fujimori, metió en la cana a Magali Medina, y perdía todos los juicios y se ganó la chapa de Kanazaki, ahora le ligan todas, ¿qué cambió? ¿Cuál fue la magia? Porque ahora, por ejemplo, su defendido, el ilustre patriarca Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, al que se le encontraron 20 mil dólares en el water, el prófugo de la justicia, que luego se entregó y confesó que tenía cáncer, ¿no? Y Nakazaki lo defendió y finalmente le dieron libertad. Y hoy puede enseñar en un colegio estatal de Chorrillos, gracias a los buenos oficios de este heraldo del derecho, llamado César Nakazaki. Entonces van dos, Pilar Tijero y Bruno Pacheco, dos personajes absolutamente acrisolados, transparentes, insospechables, con las manos limpias. Pero hay más, Carelin López, una dama muy distinguida, muy cultivada, ¿no? Visitante de Zarratea, que asesoraba el consorcio Puente Tarata 3 y que fue beneficiada por un millonario contrato del consorcio Pro Vías Descentralizado. ¿Quién la defendió? César Nakazaki. ¿Qué hizo? La acogió a la colaboración eficaz. Desde el año pasado está en libertad. ¿Se volvió a saber de ella? ¿Alguien investiga? ¿Los dominicales se encargan de saber dónde está? ¿Está en el Perú o vive en las islas Fiji? Nadie sabe, ¿no? Pero, otra vez, gol de Nakazaki. Como les digo, es su año. Y sus defendidos, mira, son pesos pesados. Porque, claro, un abogado penalista tiene que defender a los peces más gordos y peligrosos. Y ahí tenemos tres. Pero hay más peces gordos que están libres. Y la prensa ya nos encarga, ya nos aburrimos o nos olvidamos. ¿Se acuerdan de Samir Villaverde? ¿Se acuerdan? Que dijo que él tenía las pruebas del fraude electoral. Samir Villaverde, que fue más o menos unas 35 horas de televisión a un programa de este canal. ¿No? ¿Se acuerdan? Lo veíamos más, o sea, era casi el co-conductor. Y cuando fue preso, se sentaba el doctor Julio Rodríguez y se mandaba unos monólogos que parecían los que yo hago cuando me molesto. ¿Y qué pasó? ¿Le dieron libertad? También Samir Villaverde, que ha sido mil veces acusado por tráfico de terrenos, ¿no? Dijo que tenía las pruebas del fraude electoral, le ponía las camionetas, los departamentos, a los sobrinos de Pedro Castillo, ¿no? Los grababa de paso. Y al final le dieron libertad y salió libre de polvo y paja. Me lo encuentro cuando voy a comer a Osaka. Siempre está en restaurantes muy finos. Él es un gourmet. Y a Marco Castillo, el sobrino de Pedro Castillo, y que junto a su primo, Fray Vásquez, cobraban las coimas dentro del MTC, ¿no? Cuando era presidido por Juan Silva. Investigado por el caso Gabinete en la Sombra. Señalado por aliado del también prófugo Alejandro Sánchez, de la casa de Zarratea. También está en libertad, ¿no? Y todos estos son parte de la misma organización. Y Aníbal Torres, Mr. Próstata, ¿para cuándo? Porque él renunció al premierato, pero era asesor de Betsy Chávez y estuvo presente durante el golpe de Estado. Él dice que no puede ir a la cárcel porque sufre de este órgano tan sensible. Pero aparece en mítines, participa en asambleas y conversatorios universitarios, pidiendo que se libere al golpista Castillo y que se baque a Dina Boluarte.